Y en nuestra especialidad la música, la música noroteña, la música ranchera, la música chicana, combias, baladas, rock and rolls y todo lo que se ensaltea quedamos caballeros. Bueno, nosotros somos los amigos de siempre, el sentimiento chicano, el grupo que llego para quedarse. Todos decían cuando el sentimiento chicano allá en Nicolás Romero empezamos a tocar la música chicana, decían, esos güeyes no van a durar nunca. Aquí estamos, bendito sea Dios, aquí estamos. Sí. Ok. Ahí está para los amigos del sonido guarapero. Claro que sí, con mucho gusto para el sonido guarapero, claro que sí. Ya estamos algo viejijos, algo viejijos, bueno, 35 años, dicen, dicen. Pero dejó. Le cae el celular al ingeniero de acá, del audio y es de los más caros. Bueno, tiene lana para eso y para más. Bueno, pues decía yo qué, esa canción. Para todos ustedes, damas caballeros, para los novios, queremos que se escuchen fuerte, caluroso aplauso para Juan y para Liliana. Los novios, que se escuchen fuerte, el aplauso. Buena canción que ustedes también conocen y con el sentimiento chicano lo van a conocer más ustedes. Mi único camino, el sentimiento chicano, la pista de baile, música chicana suena y dice, así. Traigo una pena clavada, como puñalada en mis pensamientos. Como tan cajada, que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. En mi vida pasada, que siento, reprocharme el haber sido así. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor. Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor. Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. En un jardín un jilguero, se murió primero, que lo comprendiera. Se secó la fuente que nunca debiera, una mala selva también se secó. Tu cariño, como ave la gorera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa serán, conocer demasiado el dolor. Y las penas y los desengaños, que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando tu viejo rencor. Me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor.